... ...150 aniversario de los sitios de Zaragoza y también de la obra sindical de educación y descanso. Por las calles zaragozanas... Comenzó siendo un acto casi espontáneo en el que el propio ayuntamiento era el que pagaba las flores. Hace 50 años, apenas 2.000 personas participaron en una ofrenda que duró solo dos horas. Hoy, el consistorio no podría sufragar los millones de flores que cada 12 de octubre recibe la Virgen del Pilar. Es el acto principal de las fiestas, es su seña de identidad y en esta ocasión, en su 50 aniversario, ha estado pasado por agua. Pero la lluvia no impedía que miles de personas demostraran ayer su devoción a la Virgen del Pilar. 370 grupos y millones de flores han ayudado a crear este año el manto de la Virgen. Un manto de nada menos que 15 metros de alto y 18 metros de ancho. Pues este año nos ha tocado a las 7 y media. Hemos abierto la ofrenda. Lloviendo y sin llover, pero que aquí hemos estado. ¿Qué es aquello que renuncie encima del campaná? ¿Es estrella o el de cero o es la Virgen del Pilar? Y había que intentar sacar partido para la ofrenda especialmente. Entonces es una manera nueva de hacer la ofrenda y ha parecido interesante. María José, te pido que te des la vuelta porque no es que este sea el traje regional de Murcia, sino que la falda la tiene empapada y le demos las hallas. María José, mala suerte. Sí, mucha, mucha mala suerte. Vivimos todos los años y es la ofrenda que le hacemos a la Virgen. Simplemente porque le nos ha dado el corazón. Venimos de China. Somos de Japón. He venido de Puerto Rico. Somos de Bolivia. Somos de Andalucía, de Faraláes. La Catedral es muy bonita y mucha gente y me sorprendí. Y cada día, 12 de octubre, estoy aquí para la ofrenda. No puedo olvidarlo. He nacido aquí. Pues porque es la Virgen del Pilar, la patrona de Zaragoza, y es todo un orgullo venir a traerle flores. ¡Hola! ¡Uy, uy, uy, uy! Mira, un paraguas. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Porjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda. Llevamos leche, sí. En este caso en polvo, porque es para entregar al refugio, pero leche. ¡Ya me baja la albacena! ¡Ay, madre! ¡Qué pasito es muy gordo! ¿Qué hay en la mancha? Pues mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho cocino. Somos de Centro Asturiano, aquí de Zaragoza, y traemos un ramo que se llama de pan. Son flores de pan y también traemos laurel, que han traído de Asturias. Pues traigo membrillos, manzanas, melocotones. Vienen para entregarnos los alimentos al cabildo. Y luego el cabildo tiene la amabilidad de entregarlos a la hermandad del Santo Refugio. ¿Están ustedes bien preparados? ¡Uni, huir, pero aquí! Le ha gustado, ha estado un rato entretenida. Por lo menos media hora ha estado sentada, ahora ya se ha cansado. ¡Ay de todo! ¡Mágico! Tienes que correr mucho. Y yo corro con ella por una cría. Y tengo ya 75 años, chava. Una nana tiene bigote. Aquí hay amor y conmigo. Se come la sopa y se echa bailar. Aquí hay muchas cosas por la calle y es muy entretenido. Me parece genial porque así nos divertimos todos un poco. Soy mañica nacida aquí, me encanta. Las fiestas callejeras, con los hijos, los nietos, todos en familia. Es un ambiente de diversión que todo el mundo debería probar. Vivimos en Palma y hemos venido porque hace años le hicimos una promesa y no la habíamos cumplido y venimos a cumplirla este año. Soy cura de la arquidiócesis de Zaragoza. Es mi primera vez de conocer a la Virgen del Pilar, de saber de esta realidad de Nuestra Señora del Pilar y me parece que vosotros sois amos de esta fiesta y les encanta. Somos de Peñiscola. Una noche fuimos de fiesta por ahí a ver las jotas, cómo cantaban y muy bien, muy bien, muy bonito. Muy emocionada yo. Yo soy de los Estados Unidos y llegamos en este momento y sí, me encanta la plaza. Pues estamos de Países Bajos y yo he estudiado aquí hace 12 años y cada 3, 4, 5 años vuelvo aquí para las fiestas y es increíble. Sí, la Sintra Peña, la gente, todo eso. Pues yo soy de Colombia. Me parecen que son buenas, que congregan mucha gente y que la gente tiene la oportunidad de aferrarse a sus creencias. Yo nací en Amazonas y me gustan mucho las fiestas de Pilar. Los grupos musicales, eso me encanta. Venimos de México, desde México, capital. Y son un grupo de charros amigos, el alcalde de Izcaquistla, los charros de Puebla, las señoras que vienen de México, la señorita que viene de Baja California, norte. Pues vengo del norte de África, de Argel, de la capital de Argelia. Aprovecho esta ocasión para asistir a las fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!